Y yo cuando salí de mi casa, yo le dije a Dios, tú vas delante de mí, y tú sabes lo que vas a hacer, amén. Y es que yo no hago nada de Jesús, el que hace sonido a Dios. Yo sé que no soy nada, pero vamos a la muerte de Dios. Yo sé que no soy nada, pero Jesús sí, Jesús es el libro de Dios, Jesús es el que cambia, que transforma, que tapita, amados en nombre de Dios. Jesús tiene poder, amados en nombre de Dios, Jesús de Nazaret puede cambiar todo el sistema de nuestra vida, amados en nombre de Dios. Porque sabe algo, Jesús conoce perfectamente de nosotros, amados en nombre de Dios. ¿Sabe algo, amados? A Jesús no hay necesidad de contarle las cosas, Jesús sabe perfectamente el día que nacimos, hasta el día de hoy, alabados en nombre de Dios. Jesús sabe cada paso que nosotros vamos, alabados en nombre de Dios. Jesús de Nazaret sabe, amados en nombre de nosotros. Jesús de Nazaret sabe, amados en nombre de Dios, amados en nombre de Dios. Y le dije, amados en nombre de Dios, amados en nombre de Dios. Y le dije, hay momentos que ya no puedo. Pero sabe algo, llegó un varón de Dios hasta la casa. Y sabe algo, yo le dije a mi esposa, yo sé a lo que viene. Me dijo, ¿cómo lo sabe? Yo sé a lo que viene. yo solamente con el padre estaba hablando y le decía a Dios tú sabes mis fuerzas hasta donde han llegado y sabes algo ese día que se presentó ese varón yo sentí nueva fuerza en mi vida trajo palabras hacia mi vida y yo le dije a Dios después que se fue le dije a mi esposa yo sé a lo que venía alabados en nombre de Dios yo quiero decirte algo es que Dios conoce nuestra condición de vida es que Dios conoce perfectamente de nosotros no es de sorprendernos alabados en nombre de Dios sabes una de las cosas Jesús sabe que los momentos que estamos viviendo los momentos de caser que vivimos alabados en nombre de Dios los momentos de sufrimiento los momentos que derramamos nuestra lágrima los momentos que nos sentimos solos los momentos que nos siempre sentimos que alguien nos abrace que alguien nos diga aquí estamos es que en ese momento no vas a encontrar el Padre que no vas a encontrar el que va en la barca con los discípulos y cuando los discípulos se espantaron aquella tormenta aquella tempestad dice que él iba durmiendo porque sabe algo él es la paz y Jesús mismo dijo yo soy la paz y no es como el mundo lo pinta él es la paz y cuando ponemos nuestra confianza y seguridad salió una de las cosas amados los discípulos se espantaban se asombraban y los discípulos eran cristianos como nosotros que conocían pero que en medio de una tempestad a veces nos asombramos nos espantamos gente se me acercaba y me decía hermano que va a pasar ahora yo solamente tengo la seguridad de Dios que en cualquier momento si estamos seguros nos vamos con él aleluya alabados en nombre de Dios salió una de las cosas los discípulos se asombraban y se espantaban por aquellos vientos por aquel mar alabados en nombre de Dios y sabe una de las cosas se levanta el rey de reyes señor de señores y comenzó a orar aleluya comenzó a decir al viento que se calmara al mar alabados en nombre de Dios que todas las cosas se calmaron alabados en nombre de Dios que aún los discípulos comenzaron a decirle quien es este hombre que aún el mar y el viento lo merece es Jesús de Nazaret oye ese mismo Jesús es el que puede hacer las cosas alabados en nombre de Dios porque puede traer la paz la seguridad la confianza que en medio de todo nos puede sorprender en medio de una tempestad nos puede sorprender ¿sabe algo amado? cuando le creemos a Dios Él hace cosas hermosas Él hace cosas extraordinarias en nuestra vida ¿sabe eso una cosa? por eso Jesús dijo escudriñada es la Escritura porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesús de Nazaret escuchen bien versículo 40 dice y no queréis venir a mí ¿para qué? para que sufras Jesús dijo no queréis venir a mí para que tengas vida para que tengas vida amén ¿sabes una de las cosas? Dios te está invitando todavía al ser humano a la raza humana alabados en nombre de Dios para que se acerque a Él para que tenga vida alabados en nombre de Dios porque un día esta tierra que estamos pisando un día esta tierra va a ser destruida alabados en nombre de Dios que todo lo que hizo Dios va a ser destruida alabados en nombre de Dios pero hay algo hay una seguridad que si estamos en la mano de Dios nuestra alma nuestro espíritu no se va a perder ¡Aleluya! Escuchen los aménes que si estamos en la mano de Dios nuestra alma nuestro espíritu no se pierde porque está en la mano de la alfabera está en la mano del dador de la pita está en aquel que tiene poder alabados en nombre de Dios está en aquel que cambia transforma que sigue siendo milagro alabados en nombre de Dios que el mismo dijo que el mismo de ayer de hoy y por todos los siglos alabados en nombre de Dios Jesús sigue teniendo poder alabados en nombre de Dios Jesús sigue transformando cambiando libertando alabados alabados en nombre de Dios Jesús sigue dando vida alabados en nombre de Dios por eso Él dice que esta tarde vení a mí para que tengas vida alabados en nombre de Dios hay una palabra que dice que todos todos aquellos que venimos a Él alabados en nombre de Dios depositemos nuestra carga alabados en nombre de Dios que esta tarde vengamos a Él rendido agradeciéndole Señor hoy yo entrego todo en tus manos hoy yo deposito todo en tus manos es que bonito adorar a Dios sentir su presencia su espíritu que nos abraza por eso en esta tarde quiero decirte algo Jesús está en este lugar vení vení